Bueno, pues don Javier Martínez nos lo ha explicado y nosotros ahora continuamos, y no para bingo. O sí, porque sería un buen bingo, ¿no? María Jesús, ¿sería un buen bingo si todo saliera bien? Pues hombre, sería el pantallazo total. Wendy, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. Bueno, te tengo que preguntar si te llamas Wendy de verdad. Sí. ¿Y por qué te llamas Wendy? Pues porque... ¿Mamá se entusiasma con la peli o qué? No, papá, papá. Papá se entusiasma con la peli. Bueno, eso te ha hecho diferente toda la vida. Sí. Claro, que también toda la vida te preguntan lo mismo, ¿no? Sí, mira, y además ahora lo puedo aclarar. Ah, pues acláralo ya, para que no se lo preguntes más. Sí, una novela que leyó mi padre y se le pegó el nombre y le gustó y ya está. Y se llama Wendy, que es su nombre. Y se llama Wendy y pone en el carnet de identidad y todo. O sea, que no es que tú te haces llamar Wendy. No, 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 que es una pregunta y una respuesta muy recurrente del yo y yo Peter Pan. Ah, también, claro, es verdad, es verdad, no había caído en eso. Claro, tú te llamas Wendy y yo Peter Pan. Venga, ya, hombre. Bueno, que no vamos a hablar de eso. Gracias por aclararlo y por entrar en la broma, quiero decir. Me voy a hablar de teen gitana. ¿Las dos son teen gitanistas o no? Hasta lo hueso. Sí, claro. ¿Qué os parece esta idea? Hombre, pues por algo estamos colaborando con ellos, porque en el momento que nos lo plantearon, pues era un proyecto con el que nos sentíamos plenamente identificadas y pues todos los que estamos ahí, pues estamos ahí precisamente por eso. Y lo que nos estamos ahí dentro, estamos esperando que empiece. Claro. La verdad es que es un placer y un orgullo que dos personas hayan sido tan valientes como son Esther y Manolo y se hayan embarcado en esta aventura, ¿no? Pero es una aventura alucinante. Una aventura que la gente, bueno, yo ya que estoy presentando el programa a mis compañeros y a todo el que conozco me dicen, es que imposible que tantas actividades se hagan. Son 19 páginas de programa. Son muchas páginas, ¿eh? Sí. Bueno, ya saben que el Team Gitana es entre el 3 y el 6 de septiembre. Está a la vuelta de la esquina y tenemos que estar todos preparados. Vamos a intentar contarles todo lo que va a haber en el Team Gitana. Ya sé que me van a decir que llevo mucho tiempo hablando de esto. Claro, cada vez que ha habido algo lo hemos ido contando, pero ya hay que entrar en materia, ya hay que decir, esto es lo que vamos a disfrutar. Por ejemplo, de danza te vas a encargar tú, ¿no, Wendy? ¿Cuáles son las actividades que vamos a disfrutar? Bueno, pues de danza tenemos por un lado lo que son los talleres y luego lo que son las intervenciones de calle en dos escenarios. Uno que está en la plaza de Correo y otro en las murallas. Entonces, si nos centramos en lo que son los talleres, pues tenemos uno que hace Elsa, la chica, de flamenco para todos los públicos. Otro que es para niñas y niños de Natalia Cabezón, que se llama Buscando flamenquitas, que es una forma de atraer y de que tomen contacto con lo que es el flamenco. Y después otro taller que hago yo de danza del vientre de estilo tribal, ATS, que también es para todos los públicos. Y todo eso se hará en la plaza Nelson Mandela. Esos son lo concernientes a lo que son los talleres, que son todos gratuitos y están repartidos entre el viernes y el sábado. ¿Por los talleres y por otro lado? Por otro lado, pues algunas actuaciones de calle que van a estar centradas básicamente en lo que es la parte central de la ciudad, en el edificio, en la plaza de Correo, donde va a haber una intervención muy interesante de dos bailarinas que vienen de Cádiz, junto con David León, que es de aquí de percusionista muy conocido y reconocido dentro y fuera de Ceuta. Y después ya lo que son las actuaciones centradas en otro escenario que hay en las murallas reales. Bueno, va a haber danza, ¿eh? Sí, sí. Y en Ocio y Tiempo Libre, como yo le llamo. Bueno, pues en Ceuta, ¿cómo nos íbamos a contar con el deporte? Siendo una ciudad tan deportista y con tanta cuna, ¿no? Entonces ya nos pensábamos que era algo interesante de también meter, ¿no? Que el área del deporte también se estuviera presente. Claro, existen muchos clubes, muchas asociaciones. Bueno, nos hemos querido centrar en esta primera muestra en tres cosas significativas que se practican con bastante asiduidad en esta ciudad y hay bastantes deportistas que se dedican a ello. Y entonces tenemos el sábado y domingo, tenemos dos rutas que hacen el Club Angera. Una la hacen el sábado, que es muy interesante porque van a hacer la Ruta Angera, es decir, que recogen... Voy a dar datos para que la gente ya sepa un poco. Uy, se vayan apuntando ya. Claro, se vayan apuntando que tendrían que derivarse a la página, o sea, o bien a través de Tingitana, la página Tingitana o bien a través del Club Angera. Que el plazo, me han dicho, que termina el 2 de septiembre porque tienen que sacar seguros. Entonces, los recogen en la Plaza de África y hacen una excursión a la parte de Angera, la Ruta Angera, que sería un poco antes de Rincón, unos embalses que hay por allí detrás. Y hacen una ruta que van a durar unas 5 o 6 horas andando, 20 kilómetros, depende del ritmo que lo hagan. Esa actividad, claro, como lleva encierrado un seguro y hay tal, vale 35 euros, pero que no es nada cara, puesto que le ofrecen una ruta bastante bonita y con muchos ingredientes. Y luego, el domingo, tenemos otra ruta en la ciudad, que también convoca a la gente a las 9 menos cuarto en la parada del autobús del Tarajal, porque empezaría la ruta a hacer los, pues un poco los arangúres, los fuertes arangúres, es decir, todo lo que es la ruta. Los fuertes, la ruta de los fuertes. Sí, los fuertes, sí, el Iones y toda esa parte. Entonces, esa ruta también acaba a las 2 de la tarde, esa solo cuesta 5 euros porque solamente se pagan el seguro. Y bueno, y a las 2 de la tarde acabarían, pues compartiendo con nosotros el final del festival, ¿no? Luego también, aparte de andar, pues pensamos, hombre, el kayak, que menos que hagamos con piraguas, ¿no? Entonces también vamos a hacer el viernes y el sábado a las 11 y media las travesías en Callar, a través de la empresa de Carlos Galés, que van a realizar una ruta tingitana, que también va a acabar con comida y bebida, va a durar una hora y media, acaba con comida y bebida y con un DJ, va a haber DJ en la playa de la Ribera, ¿vale? La convocatoria se hace allí y la ruta del viernes la van a hacer hacia las piscinas del Hacho y la otra ruta del sábado la van a realizar por el foso de San Felipe y por la Piedra del Pineo. También van a acabar, pues con un poco de fiesta, DJ, música y tal, esa cuesta 15 euros, ¿no? Con todo incluido. Y luego también tenemos los buceos tingitanos, que se van a hacer el Club Kraken y también van a estar situados a partir de las 11 de la mañana junto a la ribera, junto a la otra actividad de kayak y bueno, van a estar ahí también haciendo los bautizos tingitanos, que cuestan 25 euros. Pero es que de verdad vamos a poder, yo creo que lo que hay que hacer es pedirse del 3 al 6 libre, o sea, pedirse vacaciones y os quedan asuntos propios o impropios, daría igual, pedírnoslo e irnos a cada horario. ¿Cómo vais a condensar, a sintetizar, un papelito que diga todo eso? Bueno, pues yo creo, yo le estoy diciendo a todo el mundo, imprimiros el programa, aparte de que lo estábamos cerrando y todavía no se ha podido imprimir, porque hasta último momento, tú sabes que hay alguna actividad que cae, que se cambia, algunos flequitos, pero yo ya le digo a mis compañeras, imprimiros el programa, porque son 19 páginas y tenéis que saber, que tener muy claro a qué hora, a dónde quiero estar, dónde y cómo lo voy a hacer para llegar a este sitio, para poder ver lo otro, porque hay cosas que por desgracia o por suerte coinciden, ¿no? Bueno, yo creo que está bien que coincidan, porque hay público para todos. Puedes elegir, ¿no? Exacto, hay público para todos. Ay, es que no tengo ganas de bailar, no tengo ganas de hacer deporte. Sí, pero es una pena que diga... Entonces no voy. Pero voy a fotografía, voy a pintura, o a las charlas que haya, o a hacer deporte. Hay mucha diversidad de disciplinas. ¿Le ves futuro a este Tengetana? Absolutamente. Yo creo que si somos un poco listos aquí en Ceuta, debería tener futuro, porque es una manera de abrir las puertas, que menos que en esta ciudad se haga un festival multicultural, que además tiene todos los ingredientes, es una ciudad que tiene todos los ingredientes para que se lleve a cabo, y que menos, ¿no? Yo siempre digo, Sitche no se conocía hasta que se hizo el festival de cortometraje, San Sebastián, entonces, ¿por qué no Ceuta? Siempre creo que es una ciudad con muchos, como he repetido, ingredientes muy atrayentes, para que podamos atraer mucho turismo, ¿no? Yo creo que nos puede dar nombre, ¿no? Sí. Nos puede ubicar en el mapa este Tengetana, porque acabaremos llevándole la... Nos vamos al Tengetana. Además, es una forma de dar a conocer todo lo bueno que tiene la ciudad. Es proyectar Ceuta a nivel internacional, que no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, porque se va a mover en ese ámbito. Es que ahora, con las redes sociales, pues, llegas a donde no te puedes ni imaginar. Bueno, ya. Entonces, por ejemplo, una cosa que realmente sí llama mucho la atención es que viene gente... De Turquía. De Turquía. El grupo este de Turquía, los meletofus, que vienen de Turquía. Que hacen una propuesta y se vienen a Ceuta, una gente que tiene un grupo en Turquía. O una de las bailarinas de danza contemporánea que vienen es una chica estadounidense que da clases en Tángel en el conservatorio. Otra de las chicas que vienen a bailar ha estado en la India estudiando Bhattaratanathia. Es decir, que es una cosa que... ¿Bhattaratanathia, has dicho? Sí, es un estilo de danza del sur de la India. La danza está prácticamente centrada en la parte de flamenco que hace la chica. Y después, por otra parte, digamos, el aire que le hemos dado al concepto de danza en el festival es de fusión de diferentes estilos. Entonces, por ejemplo, esta chica que viene, María Geraldia, puede hacer fusiones, por ejemplo, con estilos hindúes o de los indios de Rajasthan. Con reggae, otra chica hace como hip hop, pero al mismo tiempo mezclado con danza del vientre. Bueno, una pasada, ¿no? Una cosa muy, muy, muy moderna. Muy moderna. Digamos, unos estilos que yo en Ceuta no los he visto. Que probablemente hayan podido estar, pero yo no los he visto. Que no es, digamos, una presentación de danza... La chica alza con la típica pieza conocida o hiperconocida del autor hiperconocido. No, y después son unas chicas muy versátiles que se adaptan a lo mejor a hacer improvisaciones con el aluvión de músicos de una calidad espectacular. Pero, ¿qué imagen creéis que va a dar Ceuta en esos días cuando salgamos? Porque hay que tener en cuenta que van a pasar cosas en cualquier sitio. Entonces, no es que vayamos a ir a la Plaza de los Reyes o al Rebellín o a Correos o a la Ribera. Es que toda la ciudad va a estar contaminada de actividad, ¿no? Yo creo que lo que va a ver es color y alegría, sobre todo. Quizá va a recordar, perdona, los tintes de cuando teníamos las famosas ferias de día, ¿no? Que eran tan divertidas. Bueno, pero era algo como, no sé, yo siempre lo he, como muy andaluz. Pero yo creo que esto puede ser un símbolo muy importante. Eso es un poco más internacional, ¿no? Claro, es que es algo muy importante para nosotros, ¿no? Siempre dice, mira, la feria, la feria de Ceuta, así como la feria de Sevilla. Pero es que esto es un festival multicultural, ¿no? Es una primera edición, tenemos que afianzarlo ahora, ¿no? Si ahora no ponemos, bueno, a ver, esto va a ser un éxito sí o sí. Pero, de todas maneras, cualquier dato es importante, aunque sea negativo, ¿no? En el resumen final, ¿no? Por supuesto, habrá críticas y eso lo sabemos. No, no, habrá, ¿no? Debería haberlas. Debería haberlas. Pero bueno, también eso nos da la más fuerza para... Hombre, las constructivas son buenas. Hombre, claro, yo no hablo de criticar, mira, estas majaras se han puesto a bailar la plaza de los reyes. No, hombre, no, por Dios. Me refiero que, bueno, es una primera edición, pero más importante de lo que parece, de lo que parece en base al cuerpo que se quiere construir de cara al futuro, ¿no? Claro que sí. Hombre, yo... O sea, que nadie se debería privar de estar en las actividades. Yo, fíjate, y son tan importantes las redes que lo que dice Wendy ha estado comentando, que ya hay gente que viene de fuera, que se está apuntando a venir y que nos están preguntando dónde podemos alojarnos. Claro, el barco, bueno, que ya también sabéis que lo del barco también está animado y que cuando alguien se monte en el barco y vea que hay un DJ tocando música o dos músicos tocando la guitarra y la percusión van a decir, ¿y esto? ¿Y esto lo que tendría que haber todo el año? Eso es lo que tendría que haber. Por ejemplo, yo he puesto un DJ a pedirlo, que me pongan algo, no para mí, que vamos y venimos por servicio, pero para la gente que sí que viene. Y la gente vendrá, con independencia de que queremos que nos bajen los precios, que todo eso es verdad, pero la gente vendrá porque viene a ver algo, viene a disfrutar algo. Venir por venir tampoco es como muy atractivo, ¿no? Pero en este caso sí, un festival de esta dimensión, si coge el arraigo que necesita, vendrá como se ha ido a otros o como se va a otros. Claro, pues mi sobrino me dice, ahora me voy a Benicasi y ahora no sé dónde, y ahora tal, y ahora tal, pues digo, bien que dentro nada diga la gente, ahora me voy a Ceuta a ver Tinsitana. Voy a ir al Tinsitana de Ceuta. Porque hay música en directo y hay grupos que me encantan, porque hay bailarines, porque hay teatro, porque hay pintura, porque ya sabes también la gente que hay. Vamos a contarlo, mañana vamos a hablar, me parece que mañana me toca hablar de cine. Cine y fotografía. Cine y fotografía me toca mañana, está todo aquí compartimentado. Además de que la tele pública se va a convertir en Tinsitana también como... Tinsitana y saque. Le va a salir el toque Tinsit, que llevamos, yo es que lo llevo llevando Tinsit desde cero, porque me parece que es más fácil, que al final diremos me voy al Tinsit. Y si viene mucha gente al Tinsitana, pero dice Tinsit sería estupendo, ¿no? Bueno, yo qué sé, es momento de invitar a todo el mundo, quedan muy pocos días, aunque parezcan muchos, estamos ya 26, esto empieza el día 3, y los planes hay que hacerlos ya, no podemos dejarlos a última obra, aunque más de uno lo va a romper, va a romper sus planes anteriores, porque yo creo que el ambiente les va a asombrar. Y que pueden venir con sus niños, que hay espacio también en área infantil, que eso es importante también. Por ejemplo, pueden bailar las pequeñas, y pequeños estaban destinadas a bailar en un momento dado. No sé, ¿cómo le decimos a los nuestros? Porque quizás los más difíciles de convencer sean los de aquí, los de allí ya vienen. ¿Cómo les decimos que vayan, que lo disfruten, que lo prueben? A ver, Wendy, ¿qué se te ocurre? Pues, en primer lugar, que esto va a ser un valor al alza para la ciudad, muy importante, y la ciudadanía en general se tiene que volcar en este evento. Para ello, pues, tiene una diversidad tan grande de actividades que no hay excusa, porque si no te gusta el baile, va a haber música, y si no te gusta la música, va a haber cines. Y si no charlas, sociales. Y entonces, si a partir de aquí la gente de Ceuta nos implica, no nos podemos creer absolutamente de que no haya actividades culturales, porque, como ella ha dicho al principio, los componentes de Asociación Música Cruda se han pegado un trabajazo, que es que yo a veces digo, cómo se puede tener tanta pasión y tanto afán de querer, a través de la cultura, unir una ciudad, mostrar una, dar una visión de una parte de nuestro país que a veces, pues, se desvirtúa su, lo que es su idiosincrasia, y entonces, pues, aquí toda la ciudad se tiene que volcar con este evento. Y no se van a arrepentir, porque las actuaciones, los eventos, todos, son gratuitos y de una calidad excelente. Vienen grupos muy, muy buenos, muy reconocidos a nivel internacional, vienen bailarinas que tienen un reconocimiento y una calidad estupenda, pintores del norte de Marruecos y de... De Portugal, de Galicia, de... Quiero decir, no hay excusa. Son unos días muy buenos, se puede salir con los niños, disfrutar muchísimo y además que va a ir engarzando una actividad con otra, una actividad con otra y, por supuesto, tiene que ser un éxito. Además, va a ser un éxito seguro. Sin lugar a dudas, no vamos a tener otra... Yo lo que hago hincapié en que los ceutíes entren en las redes sociales, entren en la página de Tingitana, que miren el programa, que empiecen a mirar los grupos que vienen, porque hay reseñas de todo, hay de las pasarelas de moda, porque... Bueno, eso, ver moda por la calle, un pase de modero en la calle real. Pero bueno, centrándonos en nuestra área, porque si no, después, mañana, por la gente en campo, no van a tener de qué hablar. Pero que esto es un valor muy importante para la ciudad, que tiene que crecer y tiene que echar raíces para proyectar Ceuta al resto del mundo. Porque no hay parámetro que se haya medido, estamos ahí y ya se verá. Jesús, invitas, dile algo a la gente. Pues nada, animaros a que vengáis, que salgáis a la calle, que disfrutéis de todo el esfuerzo, porque hay un gran esfuerzo detrás, y que lo hagáis con mucho cariño, y que, bueno, que si hay algún fallito, que nos perdonéis que es el primero, pero que os va a encantar todo, todo. Está preparado para toda la familia. Cuando he hecho fallo, porque digo, fallar. Sí, alguna tonterita, tú sabes qué pasa, que un micro que no se quede, que no se cuento. Pero, Jesús, en un evento de estas dimensiones, fallar casi es acertar. Mira lo que ha pasado con las lluvias, y la gente cogió sus valsas en el festival y se fue a pasarlo de otra manera. El caso es conseguir que lo tengamos. Teigitana comienza, nosotros vamos a empezar a recordar cada una de las cosas que se van a hacer. Hoy hemos hablado de danza, deporte, ocio, tiempo libre, flamenco, danza contemporánea, algo nuevo que no ha habido nunca. En fin, que vamos a intentarlo, vamos a hacer ese recorrido con cada una de las áreas que en el Teigitana vamos a ver, pero yo creo que todos debíamos, nos falta dejar un pin que digamos, yo también soy teigit, ¿eh? Yo también soy teigit. Eso es verdad. Bueno, y muchísimas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ti. De verdad. A ti por estar aquí.